Si, si ya, es la primera, es que cambiaron el pinche de logo. Que onda chicos, como están? Aca estoy con... Darinojo, se vi el enojo de Dante. Y con Andy Goma, pero no me deja mostrarla en cámara. Estamos aquí en una conversión de anime, empecé a grabar hasta ahorita porque pues también quería esperar un poquito a que ya acabara. Esa estaba dos ya. Estamos aquí con el negocio de Shari. Déjalo en 100 baros ya. Aquí podemos ver estos, estos hermosos cuadros, estos hermosos diseños. Todos hechos por un artista de calidad. ¡Pero mío! Vamos a dar una pequeña vuelta, más o menos acá de lo que vemos. Y saludar a la gente que anda acá con cosplay y que todavía queda. Vamos a hacer una pequeña vuelta algo rápido. Aca estoy con el Volkeroso. Ya estoy tapando la cámara porque estoy pendejo. Aca está con el Volkeroso. ¿Quieres dar un anuncio? Síganme, el lunes hago el stream a las 10 de la mañana. ¿De la noche? A las 2 horas, de hecho. Ahora tenemos una de las tiendas principales acá. Tenemos diferentes cosas. Tenemos acá lo que son Funko Pops. Tenemos acá lo que son diseños. Y mira mamachita. A los que son fans del K-Pop, pueden checar todos estos. ¡Wey! ¡Qué bonito! Vamos a ver diferentes pins. De hecho le voy a molestar a Andy Coman. Andy, Andy, Andy. ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven los pins? Este... Y pues, ¿a qué estamos llegando acá? Tenemos aquí el área de Yu-Gi-Oh! Nada más que ahorita ya están cerrando. Tenemos diferentes Pokebolas. ¡Pokebolas! Tenemos así cartitas de Pokémon, daditos. Diferentes dibujos personalizados. Un gran homenaje al Pavo Ranger, ¿verdad? Exacto. Cacho, ¿quieres decir algo a la cámara? Lo que acaba de decir mi amigo Quick es que este es el homenaje a Jason David Frank, que lamentablemente acaba de fallecer. Él era un gran inspirador, tanto para mí, desde que tenía 6 años, en el 96. Él fue una de las inspiraciones para que yo me volviera artista marcial. Y ahorita estoy haciendo una comisión para un cliente. ¡Wow! Y pues, este... ¿Quieres platicar de cómo se llama tu tienda? ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? Ah, ok, bueno. Mi tienda por ahora, este, no la van a encontrar en Facebook porque no está ahora sí, este, hecha. Este proyecto inició hace un año. Y lo conocen, bueno, lo quiero llamar Fiction Fantasy. Porque es... Ficción, viene de ficción, pero es ficción con X. Viene siendo como reparar, hacer fix. Yo soy las personas que hacen las propias cosas. Y Fantasy, con PH, tiene de fantasos, que es uno de los hijos de Morfeo, Dios del sueño de los griegos. Quiere ser que... Cumple los sueños de las personas, hace los sueños de las personas. Y hace también el juego de palabras con Fiction Fantasy, que es fantasía de ficción. Fantasía de ficción. Y cumplan sus sueños, hacen sus sueños, se lo dejen a la invitación. Que sigan adelante con todo lo que se puede. Bueno, muchas gracias hermanito. Te dejo seguir trabajando. Igualmente. Estoy aquí con una hermosa entrevista. Tenemos acá, este... Se me olvidó cómo se llama... Ah, Sonobisque 2. El anime de modelos. Tenemos diferentes pins de diferentes personajes. Tenemos diferentes figuritas. Ahorita tuvimos una hermosa entrevista. ¡Oh! Aquí, con esto matamos a Taco. ¡Oh! Tenemos diferentes máscaras. Ahorita ya todo el mundo se está yendo. Ya estamos terminando. También por eso hicimos una entrevista ahorita en este momento. Para no interrumpir lo que son las actividades. Tenemos diferentes lo que son pósteres. Tenemos este... Yo aquí de Naruto. Y diferentes tiendas, diferentes cuestiones. Podemos ver diferentes productos acá de ramen. ¡Uf! Esa gorra tan hermosa de Sasuke. Bueno, de los Ushiga, mejor dicho. Un diseño muy, muy padre. Hola. Se llama Anime Store. ¿Quieres platicar acá de su tienda? Ah, sí, claro. Somos amigos de Anime Store. Los invitamos. Estamos ubicados en Hidalgo, 2017. De lunes a viernes. De doce del día a siete de la noche. La tienda la pueden encontrar en Facebook como Anime Store. Anime Store, WhatsApp. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan aquí viniendo a las convenciones? Mira, para nosotros ya llevamos varias convenciones. Esta es la segunda ocasión por Asian Magic y por Animépolis. Ok, ok, ok. ¿En qué otras convenciones habían estado? Pues con ellos se llama Sakinco. Y hemos estado en otro tipo de éxitos también. Ah, perfecto. Pues muchas gracias y pues esperemos vernos en otras convenciones. Claro que sí, gracias. Aquí tenemos diferentes diseños. Aquí para ejemplo lo que son los cosplays y diseños acá de diferentes capas, diferentes escenarios. Quiero ver si puedo entrevistar a alguien acá afuera. Quiero ver si podemos hacer una pequeña mini entrevista. A ver a quién nos encontramos. ¡Luz! Tenemos acá a una de las coorganizadoras. ¡Ay, no! Este... Este... Ah, es para lo del pico. Este... ¿Luz María? Luz Castellanos, ¿cómo te encuentras? Cansada. ¿Te quieres morir? No. ¿Casi? ¿Más o menos? No, pero yo creo que si voy al baño me voy por la casa. Vamos. Todavía no me voy, pero... Ah, a ver si podemos entrevistar a alguien por acá afuera. Este... Curiosamente es el segundo... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo. Es el segundo IRL que creo que hago aquí en... Aquí en... En una convención. Algo parecido. Eh, déjame... Vamos a seguir paseando. Vamos a seguir conociendo. Y vamos a platicar de cómo vamos acá. Eh, estamos preparados todo específicamente para lo que es el podcast. De hecho, nos vamos a ver aquí también la siguiente convención. La siguiente convención de anime. Eh... Y pues, la verdad que es un gusto que me he dejado con ustedes. Porque toda esta semana, la verdad, me dio huevo a hacer stream. Bueno, no. No, fue rico. No, no me dio hueva. ¡Uy! Tenemos acá lo que es Price Juice. Creo que es un refresco como de durazno. ¿Durazno? Sí. ¿Como jugo? ¿Como jugo? ¿Como jugo? A ver... ¡Eso es rico! Sabe como... Como un Nami de durazno, pero... Con menos... O sea, más naturalito. Con menos, con menos, con menos tiempo. De hecho, llegas tarde. ¿Por? Ya tomé todas las fotos. No, no, esto es un video. ¿Qué? ¿Estás por visitar, hermano? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito?